Bueno, estamos en la obra del Arroyo Jiménez, una gran inversión del Estado Nacional decidida por nuestro Presidente Alberto Fernández, acompañado en esta oportunidad por el Jefe de Gabinete, Juan Manzur, un compañero, un amigo que ya ha venido en reiteradas oportunidades a nuestro distrito a recorrerlo, y con el Ministro por supuesto de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis, que también ha venido en reiteradas oportunidades a recorrer esta obra y otras más que se están realizando con todo su equipo, que está trabajando arduamente, junto con todos los trabajadores que vemos aquí, con nuestro Diputado Nacional Julio Pereira, a recorrer esta obra que beneficia a muchísimos barrios, más de 35.000 vecinos se benefician del lado de Florencio Varela solamente, porque también esta obra del Arroyo viene de Berazategui. Esta obra de más de 20 cuadras de entubamiento, de pavimento, de iluminación, una obra estratégica para Florencio Varela y para toda la región, marca que la obra pública no se frena en la Argentina, no lo ha frenado la pandemia, no la frena el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es decisión del Presidente de la Nación que la obra pública sea el pilar, sea una palanca, lo que está pasando hoy en Florencio Varela con este y con muchas obras, es lo que está pasando en cada municipio de la Argentina y es definitivamente que el país se está poniendo en marcha, que se va recuperando el empleo, que todos los días hay una obra que va generando trabajo en Varela y en cada localidad de la Argentina. El Gobierno Nacional en pleno trabajando en forma conjunta con el Gobierno de la provincia, con el Gobernador, con todos los ministros, con los señores intendentes, nuestros legisladores nacionales, todos poniendo nuestro granito de arena para que esto vaya bien y esto creo que es el gran desafío. Si usted me pregunta hoy, bueno, es la expresión de los vecinos cuando veníamos caminando para acá, ¿no? Sigan adelante, no le aflojen. Bueno, y me llevo esto, ¿no? Me llevo la pujanza, las ganas y la fuerza de un Florencio Varela que todos los días quiere vivir un poquito mejor. Así que una brillante tarea y gestión del Ministro Catopodi junto con todo un equipo que hoy es lo que estamos viendo acá, ¿no? Progreso y sensación de un futuro mejor.